Música 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 Yo sigo el amor de una forma que nunca jamás he sentido No hay espacios vacíos, no creen tienen tu cuerpo perdidos Todo es conocido Música Te explico el apoyo Yo puedo volar sin morar a caer y bajar de la vida Y lo vengo desde el trato del río Todo es contigo Desde el trato del río Desde el trato del río Lo vengo desde el trato del río ¡Gracias! 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 Sabes amor, yo nunca te he olvidado Te recuerdo en cada estrella, siempre te amanece Sabes amor, siempre te he recordado Te miro en cada flor que el colibri se ofrece Sabes amor, yo siempre te he recordado Te miro en cada flor que el colibri se Te miro en cada flor que el colibri se ofrece Te miro en cada flor que el colibri se ofrece Te miro en cada flor que el colibri se ofrece Te miro en cada flor que el colibri se ofrece Te miro en cada flor que el colibri se ofrece Te miro en cada flor que el colibri se ofrece Te miro en cada flor que el colibri se ofrece Te miro en cada flor que el colibri se ofrece Te miro en cada flor que el colibri se ofrece Te miro en cada flor que el colibri se ofrece Te miro en cada flor que el colibri se ofrece Te miro en cada flor que el colibri se ofrece Te miro en cada flor que el colibri se ofrece Te miro en cada flor que el colibri se ofrece ¡Gracias! 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 ¡Gracias, genial, genial! Muy bien, soy de la gente de Sidra en la casa vacinando oye, oye, están celebrando están celebrando o sea, que callele que no ha sido entonces no me diga hay que ober las penas entonces los decido a mi viviendo aquí duro bueno ¿estamos ready, garrillo? ¿estamos ready? ay, bendito yo que vengo de Ponce para acá y ustedes ven así con ese ánimo ¿dónde está la gente que vino a vacilar esta noche? ¡Viene! Ponce para la casa, dice solo en tu boca yo que vengo de Ponce para acá todos esos besos que te quiero dar a mi no me importa que no hay más con él porque sé que sueñas o por el tercer mujer que vas a hacer decirte que también si te quedas o te vas y si no, no me busques más dice si te vas si te vas yo también me voy si te das yo también te doy mi amor bailamos hasta la 10 hasta que duela lo que... si te vas yo también me voy si te das yo también te doy mi amor bailamos hasta la 10 hasta que duela lo que... o que te duele el corazón filtro que no te doy y dispongo que no te doy ilusión pongo que no te doy ilusión pongo que no te doy ilusión me pongo que no te doy en el corazón y pongo que no te doy ilusión solo por lo precio yo también me voy a acabar Si te quedas, no te vas, si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy, si me das, yo también me doy mi amor Y vamos a salir a ti, hasta que yo te cambio Porque si te vas, yo también me voy, si me das, yo también me doy mi amor Y vamos a salir a ti, hasta que yo te cambio Porque ahí te razón, no te voy, si me das, yo también me voy Porque ahí te voy, si me das, yo también me voy, si me das ahora Yo también te voy, si te vas, yo también me voy, si me das, yo también te voy Cerco de esto, yo también te voy a salir de ti, hasta que yo también me voy Gracias por ver el video.